¿Qué es la exposición? Yo iba pensando y creo que pocas cosas nuevas voy a decir, igual un par con suerte y por tanto va a ser una mirada práctica sobre cómo están funcionando los clubes de lectura en las bibliotecas de la provincia de Barcelona y sobre todo dar el agradecimiento a la organización por habernos dejado estar presentes también aquí. Mi exposición la argumento en tres puntos fundamentales, aunque aquí se vean cuatro ejes. Primero explicaré un poco brevemente la red de bibliotecas municipales, después hablaré de algunos grupos de lectura y algunas buenas prácticas que se están realizando y después os explicaré cuál es el apoyo que damos desde la Gerencia de Servicios de Bibliotecas, que es la institución que yo represento a estos clubes de lectura. Para empezar y entender la red de bibliotecas, cómo funcionamos y cómo es nuestra organización, unos apuntes breves. El municipio, la provincia y qué es la red de bibliotecas. En España hay tres niveles de administración pública, la administración del Estado, la administración autonómica y las administraciones locales, que son los municipios y la provincia, que en mi caso es la Diputación de Barcelona. Según la ley de bibliotecas, en España y en Cataluña, las bibliotecas son una responsabilidad municipal. Algunas autonomías tienen competencias en algunas materias, por ejemplo, educación y cultura, y es el caso de Cataluña, que está formada por cuatro provincias. Una de ellas, la Diputación de Barcelona, perdón. Para explicar un poco la red de bibliotecas de Barcelona y el trabajo que hacemos desde la Diputación, algunos datos sobre población que aquí podéis ver. La población está mucho más concentrada en el área metropolitana. La ciudad, un millón seiscientos mil habitantes y unos tres millones de habitantes en el área metropolitana. Eso quiere decir que hay prácticamente la mitad de los municipios de la provincia tienen menos de tres mil habitantes. Por lo cual, tiene sentido también este trabajo en red que os estoy comentando y que os comentaré a los que se da soporte desde la Diputación de Barcelona. Bueno, está formada por trescientos once municipios. Según la ley, los municipios menores de cinco mil habitantes no tienen obligación de tener biblioteca pública, pero sí a partir de los cinco mil habitantes. En Barcelona estamos trabajando para que por encima de los dos mil habitantes casi todos los municipios dispongan de biblioteca pública. Por debajo de esta cifra tenemos un servicio de bibliobuses que lleva la lectura pública a todos estos municipios. De esta manera, se conforma la red de bibliotecas que está formada por 135 comunidades municipios que tienen biblioteca y 103 con servicio de bibliobús. La biblioteca pública adquiere así una doble dimensión, la dimensión local y municipal, en la cual se dan servicios de proximidad, se trabajan políticas transversales y de integración y también se trabaja en conexión muy directa con los agentes locales. Pero adquiere también una dimensión supermunicipal que intenta dar un equilibrio territorial, ayuda para que haya ahorro y optimización de recursos y también propone el trabajo en redes especializadas. La biblioteca pública, por lo tanto, aun siendo competencia únicamente municipal, perdón, no únicamente, sino aun siendo competencia municipal, de hecho es un proyecto compartido entre ayuntamiento y diputación. Desde la Gerencia de Servicios de Bibliotecas, gestionamos, por lo tanto, la red de bibliotecas de la Diputación de Barcelona, que está compuesta en estos momentos por 210 bibliotecas. 172 están distribuidas por la provincia, 38 están concentradas en la ciudad de Barcelona y después nueve bibliobusos para las zonas rurales. De esta manera, la Gerencia de Bibliotecas garantiza el equilibrio territorial, la calidad en la prestación de los servicios y también la igualdad de acceso a la lectura pública. Bueno, algunas de las cosas que hacemos desde la Gerencia de Servicios de Bibliotecas, tanto cuando se crea una biblioteca en el programa de funcionalidad, dando subvenciones y supervisando toda la construcción y financiando prácticamente al 50% la construcción y algunos de los servicios de la biblioteca. Y dando servicios también cuando la biblioteca está en funcionamiento. Todo el tema del mantenimiento de personal, mantenimiento del edificio, mantenimiento de las tecnologías, promoción y fomento de la lectura, etc. Y aquí os he puesto unos datos de la red de bibliotecas para que veamos algunos estándares de funcionamiento. 210 bibliotecas, importante el 1,6 documentos por habitante, importante también el número de visitas que recibimos anualmente, el número de préstamos, etc. Por lo tanto, estamos hablando de una red extensa de bibliotecas, pero que, como os decía al principio, muchos de los municipios de la provincia son pequeños. Prácticamente la mitad de los municipios de toda la provincia de Barcelona tienen menos de 3.000 habitantes. Y un poco os he hecho esta explicación porque, claro, cuando hablamos de Barcelona, no es solo la ciudad de Barcelona, que sí, que además tiene unos clubes de lectura fantásticos que Jesús también conoce, pero que no solamente hay la ciudad, sino que también hay muchos sitios, mucho más pequeños y con menos recursos. Para dar esta visión sobre los clubes de lectura, podríamos decir que un club de lectura es un grupo de gente que se reúne para compartir un libro y la lectura y las sensaciones que han recibido y los conocimientos que han adquirido a partir de este libro. Pero desde que en 1995 se iniciaron los primeros clubes de lectura en algunas bibliotecas, esta actividad se ha ido ampliando y se ha ido expandiendo de manera extraordinaria y actualmente es una de las actividades más dinámicas que están funcionando en las bibliotecas de la provincia. En cifras, aproximadamente, representan más de 400 clubes de lectura y que podemos decir que están formados o que hay más de 6.000 personas que periódicamente se dirigen a las bibliotecas para participar en alguno de estos clubes de lectura. Es, por lo tanto, una actividad de éxito. Es una actividad de éxito para las bibliotecas, por supuesto, porque si no, no lo harían. Y con ella consiguen diversos objetivos, muchos de los cuales se han estado comentando a lo largo de toda la mañana. Fomentar el hábito de la lectura, ofreciendo nuevas posibilidades para el tiempo libre, pero también para el ocio, que están relacionadas con la literatura. Consiguen también las bibliotecas crear nuevos públicos y así lo veremos cuando os pase alguna de las fotografías, porque veáis que hay clubes de lectura para todos los gustos y para todas las necesidades. Consigue, por lo tanto, abrir la biblioteca a nuevos públicos, pero también fidelizar los públicos que ya tiene. Y, como ya se ha comentado antes, convierte la biblioteca también en un lugar socializador y trabaja en el desarrollo de lectores y crea espacios de debate. ¿Qué obtienen los usuarios? Porque si no tuvieran algún beneficio, tampoco proliferarían tanto. Pues, una de las cosas que más se repiten en las necesidades de acercarse a un club de lectura es la necesidad de formación, aprender. Aprender yo creo que es un elemento importante que ha salido también en alguno de los momentos de esta mañana, pero aprender en un sentido muy amplio. Aprender a leer, aprender la lengua, aprender a hablar y a expresarse, aprender a aprender a escuchar, aprender a comunicarse, aprenden a hacer una lectura más crítica y eso también es muy importante, además de adquirir una guía básica de lecturas que les es útil para ellos mismos y para compartir, como también comentabais en algún momento. Les acerca a otros géneros literarios y a otros conocimientos, a descubrir otras culturas, otras costumbres, nuevas formas de vida, incluso ampliar conocimientos históricos, historia de otros países o de la propia historia, porque hay clubes de lectura específicos sobre novela histórica, de acontecimientos de la historia de España. Otro elemento importante es el hecho de compartir, compartir sensaciones, vivencias, recuerdos, y este elemento también ha sido presente a lo largo de la mañana. Y la necesidad también de comunicar, comunicar aficiones, comunicarse con otras personas e incluso llegan a conseguir vínculos de amistad fuertes dentro del grupo. Aparte de crear espacios de comunicación, en definitiva, seguramente también lo que más mueve una de las cosas que mueve a los usuarios también es simplemente el placer de leer y el placer de compartir esa lectura con otra gente, relajarse y llenar su tiempo de ocio. Por lo tanto, esto es como una pequeña introducción para explicaros que la tipología de los clubes de lectura en las bibliotecas de Barcelona cada vez es de naturaleza más diversa. Y encontramos clubes de lectura para los intereses específicos de muchos colectivos sociales, desde los clubes de lectura temáticos o generales, perdón, hasta especializados en diferentes temáticas, clubes para aprender idiomas, clubes para aprender idiomas y… Bueno, y seguimos. Clubes de lectura… Bueno, os digo unas cifras, aunque después iremos viendo. En… Aproximadamente, en estos momentos están funcionando, en Barcelona, en la provincia, 237 clubes de lectura generales, más de 50 clubes de lectura fácil y más de 100 clubes de lectura temáticos. Algunos de ellos para aprender lenguas extranjeras, algunos para aprender la lengua catalana. También clubes de lectura dedicados específicamente a sectores o edades concretas, como los clubes infantiles o los clubes juveniles. Clubes infantiles, podríamos decir que hay más de 40. Clubes juveniles, unos 22. Y también están consolidándose últimamente clubes específicamente para gente mayor, que podríamos decir que hay unos 15. Para la gente mayor, evidentemente, participan en cualquiera de los otros clubes de lectura, pero últimamente se están poniendo en funcionamiento algunos clubes de lectura en voz alta, de los que hablaba también Luca esta mañana, y que tienen también a veces funciones terapéuticas o de mejora de la situación memorística, también de relación social, etcétera, etcétera. Pues paso a algunas diapositivas para que veáis algunas de las fotos de los clubes que están en funcionamiento. Para los niños, un ejemplo, por ejemplo, sería el de Biblioteca de Canal Tamira de Sardañola del Vallés. De hecho, estos clubes de lectura para niños nacen también, se vinculan al proyecto Nascuts per Lleggi, Nacidos per Leer, que de hecho tiene su origen aquí, en las bibliotecas italianas, y que también han proliferado y hay en funcionamiento, pues posiblemente, unos 30 clubes de lectura de estas características. Clubes de lectura para niños, por ejemplo, destacaría el club de lectura de las bibliotecas de Terrassa. Otra cosa que quería comentaros es que algunos clubes de lectura se organizan y crean productos que enriquecen su entorno también, en el sentido de que no solamente se nutre el propio club de lectura, sino que también produce materiales que pueden ser útiles después para utilizar en el resto de actividades de la biblioteca. Es el caso de los clubes de lectura de Terrassa, que mantienen un blog con recomendaciones de lectura adecuado a todas las edades. De hecho, Terrassa se ha organizado en red y desde todas las bibliotecas de la charge, de su red de bibliotecas, abastan todas las edades lectoras y tienen grupos para diferentes edades lectores, desde los 8, 9, 10, es decir, están muy especializados en el trabajo con libro infantil. También algunos clubes para jóvenes. De los clubes para jóvenes a que me ha parecido oír en alguna de las intervenciones que cuesta mucho más y es cierto, sin embargo, yo querría deciros que realmente, últimamente, también está creciendo el número de clubes de lectura para jóvenes. y aunque son más inconstantes, sí que son muy entusiastas y quizás lo que hay que cambiar seguramente es el formato del club de lectura y hacer cosas como más directas, no en el formato clásico que ocupa prácticamente los clubes de lectura, que es todo el curso, sino en clubes trimestrales, o hacer cosas más dinámicas para entusiasmarlos un poco más. Bueno, clubes de lectura para los no tan jóvenes y en este caso destacar que una práctica que se está poniendo en funcionamiento también son los clubes de lectura en voz alta, de los cuales hay algunas experiencias interesantes, por ejemplo, en las bibliotecas de Hospitalet, es un club de lectura que ha leído los clásicos, ha leído Cervantes, ha leído Dante, ha leído García Márquez y que se reúnen periódicamente desde el 2005, creo que están en funcionamiento. Como decía al principio, los clubes de lectura tienen también una característica, una Avesan, tienen una característica, una línea de trabajo de aprendizaje. Para aprender la lengua, en este caso catalán fácil, hay varios clubes de lectura en funcionamiento que utilizan materiales de lectura fácil, que son materiales adaptados para personas con dificultades lectoras, y en este momento hay en funcionamiento unos 50 clubes de lectura para aprender catalán. En estos clubes de lectura, además de compartir, además del placer por la lectura, se hace especial hincapié en la pronunciación, son clubs que además sirven para vincular a las personas con la lengua y la cultura catalana y también son un elemento de integración para personas que llegan de nuevo a Cataluña. Estos clubes de lectura también funcionan con los clubes para necesidades especiales, como por ejemplo en Viladecán, se está funcionando desde hace muchos años un club de lectura para personas con enfermedades mentales, y también en bibliotecas de Rubí, bueno, hay diferentes casos que podríamos detallar, pero que voy a pasar rápido, porque no nos va a dar tiempo. Los clubes de lectura más especializados. Si decíamos que hay muchos más clubes de lectura generales, pero una de las tendencias de las bibliotecas también ha sido que, igualmente que su público se diversificaba, han diversificado sus clubes para adaptarse a las necesidades o a los gustos de estos públicos. Entonces, aquí encontraríamos de lo más variopinto, de temáticas y de formatos, desde cómic a novela policíaca. He puesto dos ejemplos, el de Hospitalet, de Tecla Sala y el de la Biblioteca de la Bóvila, porque tienen también detrás un proyecto importante de especialización del fondo de la biblioteca, de creación además de productos, por ejemplo, el cómic tecla, es una publicación mensual especializada en cómic, o, por ejemplo, lo que hace la Biblioteca de la Bóvila, que incluso hace un certamen de literatura de novela negra. Es decir, muchas veces los clubes de lectura especializados se vinculan o a una especialización de la biblioteca o a unas necesidades concretas de un grupo determinado. También es verdad que estos clubes de lectura cuesta más mantenerlos o están muy vinculados a una necesidad de este tipo, a un fondo especializado, a un proyecto propio de la biblioteca, o después es difícil también reproducir esta tipología de clubs. Pero, sin embargo, una cosa que quería comentar, porque es una práctica que también se está produciendo ahora de manera espontánea, es que otros clubes de lectura generales, que no tienen nada que ver con estos clubes de lectura tan especializados, tan específicos, se animan a leer y hay algunos de estos géneros. De esta manera, yo creo que todo el conocimiento que se genera entre todos es aprovechado por los diferentes clubes. Y, pues, en un grupo de tertulia normal o de tertulia de novela, pues, una de sus lecturas introduce un cómic o una de sus lecturas introduce una novela negra. Y después veríamos clubes de poesía, de teatro, de muchísimos, bueno, con mucha variedad y diversidad. Otro elemento que también se ha comentado son los clubes de lectura y la formación continuada. Y aquí destacaría a los clubes de lectura que se han creado para aprender y practicar también lenguas extranjeras. También en funcionamiento hay posiblemente unos, entre 20 y 30 clubes de lectura de estas tipologías. Otro elemento interesante de los clubes de lectura son las actividades culturales, que también habíais comentado esta mañana. Alrededor de los clubes de lectura se organizan itinerarios literarios, viajes culturales. Aquí, por ejemplo, podéis ver al grupo de lectura de una biblioteca pequeña, San Joan de Vila Torrada, que se fueron a Francia a partir de la lectura a la maternidad de Elna. O el club de lectura de Arens, que se fueron a Ámsterdam este verano porque habían leído a la joven de la perla. El club de lectura de Arens, de hecho, esta biblioteca, entre sus servicios, introduce, que da como servicio, salidas culturales vinculadas a la literatura. Y esto me parece muy interesante. Y, de hecho, una de las cosas que me dijeron era que os propusiera formalmente un intercambio, si algún club se anima, porque de verdad que es un club súper animado, que le encanta viajar y han estado cada verano, buscan un sitio, una ciudad, para hacer un intercambio, encontrar una biblioteca que les acoja y hacer un poco de intercambio de cultura y de viajes. Y después, también los clubes de lectura virtuales, como el de las bibliotecas de Barcelona, de la ciudad, que está funcionando desde el 2004, me parece que es, y que algunas otras bibliotecas ya se empiezan también a poner en funcionamiento, con la opción que dan para los encuentros virtuales con los escritores, a través de entrevistas o a través de chats. De esta variedad de clubes de lectura que os comentaba, solo cuatro puntos, ¿eh? ¿Dónde se realizan estos clubes de lectura? La mayoría en la biblioteca. Evidentemente, la creación de una red de bibliotecas como la que ha tenido la ciudad de Barcelona últimamente, que se sitúa en un estándar de media de unos 1.200 metros cuadrados, la media de bibliotecas, y con unas bibliotecas, las últimas que se están inaugurando, preciosas y muy grandes, evidentemente favorece la creación de clubes de lectura, el tener un espacio adecuado, una biblioteca con diferenciación de espacios, que no tienes que desmontar los muebles para coger al club y volver a poner, evidentemente. Pero no es lo único. No es lo único porque ellos se reúnen en los lugares más diversos, también en Vario Pinto se reúnen en la biblioteca, por supuesto, pero se reúnen también en el bar de algunas bibliotecas, por ejemplo, en la biblioteca de Singarlin, eso pasa, y en Castellar del Vallés, en algunas otras, se reúnen en el bar, aunque también leen, también se tiene que decir. O, por ejemplo, ¿qué pasa con los bibliobuses? Que no disponen en los municipios pequeños donde no hay biblioteca, pues se van alternando en las diferentes casas de los participantes del club. Cuando se reúnen, mayoritariamente en ciclo anual, como os decía, saltando los meses de verano, pero también con formatos súper variados, en sesiones bimensuales, en las que en una se lee y en la otra se comenta y se hace el encuentro con el autor, en formatos más compactos para trabajar con los niños, sobre todo en verano, por lo tanto, hay también mucha diversidad de organización en este sentido. ¿Cómo se reúnen? El número de miembros normalmente oscila entre nueve y treinta o treinta y cinco miembros, el que tiene el mayor número de miembros. En cuanto a los lotes de lectura que nosotros distribuimos, antes comprábamos treinta ejemplares para cada club, para cada lectura, para cada título. Ahora lo estamos dejando como en veinticinco. El número ideal depende de los recursos de la biblioteca. Hay bibliotecas que prefieren el grupo pequeño y se lo pueden permitir, porque tienen los recursos para subvencionarlo. Hay bibliotecas que no tienen esos recursos y necesitan agrupar la gente para dar este servicio. ¿Y quién es la persona que conduce el grupo? ¿Quién es el moderador? Pues aquí también hay mucha variedad. Antes decía Jesús, ha hecho mención al tema de la crisis. Evidentemente está afectando. De hecho, para venir a estas jornadas hice una actualización de datos que teníamos. Ahora los que teníamos eran del 2009 aproximadamente. Y pensaba, ya verás, porque habrá bajado el número de clubes, evidentemente. Porque además yo creo que hace unos años se financiaban como al 50%, creo yo, con financiación. Yo creo que más de la mitad de los clubes de lectura que estaban en funcionamiento tenían financiación municipal, con personas contratadas y a través de la financiación municipal se pagaba. Pues mi sorpresa ha sido doble, porque han subido el número de clubes de lectura respecto a hace un par de años. La creación de clubes de lectura sigue en alza. Y esto responde precisamente a que las bibliotecas no quieren perder esta oportunidad que tienen de tener ese contacto tan directo con sus lectores. Porque si antes podíamos decir que al 50% era con financiación externa, personas contratadas, ahora está en un 70%. Prácticamente un 70% funcionan con moderación propia y con voluntariado respecto al 30% que ahora se está financiando. Ha salido aquí el tema también de la gratuidad o no de los clubes de lectura. Claro, bueno, malauradamente, fatalmente, desgraciadamente, el tema de la crisis se está poniendo en punto de mira y está cuestionando el tema de los servicios públicos en España. Y seguramente los recursos serán menos, pero las bibliotecas no se rinden, por supuesto. Y están haciendo ya sus estrategias. Por ejemplo, están financiando clubes de lectura que hasta este momento funcionaban con un moderador pagado por su ayuntamiento. Pues ahora lo que hacen es que ponen una parte cada uno y con eso, con lo que pone cada persona del club, consiguen financiarlo. Y después también modalidades varias, que ya hemos comentado, voluntarios del propio grupo, que son más expertos lectores, personal voluntario del municipio, contactos con escuelas, periodistas o escritores del municipio, que también les ayudan a seguir adelante. Bueno, y para acabar, os explicaré algunos de los programas que desde la Gerencia de Servicios de Bibliotecas ponemos en marcha para dar apoyo a estos clubes de lectura. Algunos programas de actividades, de dinamización. Como os he dicho, las bibliotecas son municipales, por lo tanto, las actividades funcionan con presupuesto municipal. Pero desde la Gerencia de Servicios de Bibliotecas intentamos darles la oportunidad de encontrarse con los autores. Pues el contacto directo con el autor dentro del grupo en alguna de las sesiones es algo que, como sabéis perfectamente, enriquece mucho y da muchas expectativas a los participantes en el grupo poder encontrarse con su autor y hacerle preguntas en directo. Por lo tanto, pusimos en marcha un programa de dinamización lectora que se llama El Club del Libro, en el cual llevamos autores de calidad, mayoritariamente de literatura catalana, por la proximidad también y por la facilidad de contacto. Pero también autores del resto del Estado y también internacionales. Aquí también hemos sufrido un poco de bajada. Y si antes las frecuencias de reunión eran mayores, ahora también hemos tenido que buscar estrategias que nos permitan llegar a las mismas bibliotecas, a los mismos territorios con los menos recursos. Entonces, lo que hacemos es un encuentro con un autor importante en cada zona de las bibliotecas de la provincia. La provincia está, las bibliotecas las tenemos divididas en 11 zonas. Y lo que hacemos es ayudar al desplazamiento de los lectores con un servicio de autobuses que los recoge desde las propias bibliotecas. De esa manera, con menos encuentros y menos recursos, damos la oportunidad a todos los grupos de lectura que se reúnan con el lector. También es un momento de encuentro, que potencia el encuentro entre los diferentes grupos. Vale. He querido poner esta foto porque otra de las actividades que desde la Gerencia de Servicios de Bibliotecas promovemos es este encuentro del que también hablábamos. Y los intercambios de públicos por todo lo que genera la sinergia de conocer diferentes actividades culturales. Una de las cosas que creo que es importante que pasa en los clubes de lectura es que las personas, los miembros de los clubes de lectura son más activos culturalmente. Y una vez que participan en el club de lectura, después se apuntan a un grupo de teatro o se apuntan a una visita a un museo o se apuntan a diferentes actividades culturales. Por lo tanto, nosotros también trabajamos para promover el encuentro y promover los cambios y las sinergias que se generan conociendo diferentes actividades culturales. Aquí, bueno, es uno de los encuentros que realizamos en el Teatro Nacional de Cataluña y en el auditorio en diferentes ocasiones, hemos hecho diferentes encuentros. Este último me parece que consiguió reunir mil y pico personas. También el club de lectura lo quería poner aquí como un elemento de fiesta y de participación también para los lectores. Para los bibliobuses, como os comentaba antes, son municipios pequeños, que no hay biblioteca, perdón, pero sí que hay servicio de lectura pública que llega a través del bibliobús. Pusimos en marcha un club de lectura en formato digital, de manera que convidamos a los ayuntamientos que querían participar en este proyecto a que si el ayuntamiento ponía el coordinador y les ponía un espacio para encontrarse, nosotros les facilitamos el lector electrónico, el e-reader, cargado con las lecturas, les damos asesoramiento al director del bibliobús y al conductor del grupo y les creamos las fichas de lectura o las guías de lectura. De esta manera, pues, se han realizado 25 o 30 clubs aproximadamente hasta el momento. Es un proyecto nuevo que iniciamos a finales del 2011. Y también facilitamos el encuentro de los lectores con los autores. También damos ayuda a la gestión y a la logística. Hemos creado un fondo de lotes para los clubes de lectura. Se ha creado también de forma cooperativa, de manera que hemos recogido lotes de libros, de editoriales, de bibliotecas. Las bibliotecas, algunas habían comprado lotes para sus clubes con sus presupuestos municipales. Entonces, lo que les ofrecemos para ayudar un poco a superar esta crisis y a que estos fondos tengan más rendibilidad, es una gestión centralizada. Hemos habilitado un almacén y les facilitamos el transporte de los libros. A cambio, ellas dan sus lotes y de esa manera comparten sus propios fondos con los del resto de las bibliotecas. Y este transporte es gratuito. De manera que si el club se acoge a las lecturas de las que disponemos, ahora tenemos un fondo de unos 900 y algo títulos, puede salirle totalmente gratuito. Si necesita otras lecturas o otras condiciones, pues entonces hay bibliotecas que han optado por tener gestión mixta y pedir unos cuantos libros y otras lecturas a nosotros. Facilitamos el transporte y también las fichas de lectura. De manera que si el club lo quieren organizar ellas mismas con personal voluntario o los propios trabajadores de la biblioteca, tienen toda la documentación para poderlo llevar a cabo. También trabajamos en crear materiales de apoyo y en este sentido, como experiencia en positivo, quería comentar lo importante que es que compartamos entre todos recursos. En este caso se ha creado un grupo, una comunidad de trabajo virtual a través de la cual los propios bibliotecarios y bibliotecarias intercambian experiencias y hay un grupo de lectura que ha trabajado los recursos para los clubes infantiles. Ya han creado un documento excelente que da todas las indicaciones para cómo crear un club de lectura infantil en la biblioteca, además de todos los materiales de apoyo. También pondremos en marcha un espacio en la biblioteca virtual y también para resaltar la importancia de qué es crear lectores desde la infancia, también tendremos un espacio para los clubes de lectura en la biblioteca virtual infantil. Y nada más. Trabajaremos en la formación, como comentaba también antes Jesús, para formar a los bibliotecarios que quieran continuar formando clubes de lectura, haciendo material de recurso y un poco quería acabar con esta simbología muy catalana de los castells, que seguramente intercambiando experiencias, intercambiando recursos, tendremos muchas más oportunidades para continuar creando estos clubes de lectura. Y nada más. Gracias por escuchar.